Estados Unidos padece una elección cerrada entre dos fuerzas, republicanos y demócratas, que en lo esencial son lo mismo pero que ahora llevan sus diferencias al plano electoral. Donald Trump, extremista, virulento, que expresamente no quiere ni a los migrantes latinos o afrodescendientes ni a los mexicanos. Y Kamala Harris, de un sector más progresista que depende de un polo que en los hechos no es mejor para México o para migrantes. ¿Qué puede resultar de esa confrontación? No es un panorama alentador ni para el monstruo, que va de jaqueca en jaqueca, ni para los que observan desde lejos. Hoy, alrededor de 160 millones de estadounidenses se encuentran listos para participar en una elección histórica que, según las últimas encuestas, se definirá por una pequeña diferencia. Aproximadamente 77 millones de estadounidenses ya han votado anticipadamente. Cualquier resultado el día de las elecciones, producirá un resultado histórico. Una victoria de Trump lo convertiría en el primer presidente en haber sido acusado y condenado por un delito grave. Después de su juicio en Nueva York por acusaciones de que pagó para silenciar noticias adversas, obtendría el poder de poner fin a otras investigaciones federales pendientes contra él. Trump también se convertiría en el segundo presidente en la historia en ganar mandatos no consecutivos en la Casa Blanca. Después de Grover, Cleveland a finales del siglo XIX, Harris compite por convertirse en la primera mujer, primera mujer afroamericana y primera persona de ascendencia surasiática en llegar a la oficina oval, cuatro años después de haber roto las mismas barreras al convertirse en la segunda al mando del presidente Joe Biden. La vicepresidenta ascendió a la cima del boleto demócrata después de que el desastroso desempeño de Biden en un debate de junio pusiera en marcha su retiro de la carrera. Uno de una serie de convulsiones que han golpeado la campaña de este año. En el ideal estadounidense, las elecciones son momentos de patriotismo, un momento para que los ciudadanos resuelvan sus diferencias en las urnas, sin importar cuán ardientes sean los desacuerdos. En la realidad de 2024, las urnas están, en algunos lugares, literalmente ardiendo. Así sucede en una elección que ha sido más oscura que cualquier otra en la memoria reciente. La nación entra en este día de elecciones, nerviosa por posibilidades que alguna vez parecían inimaginables en los Estados Unidos en el siglo XXI. Violencia política, intentos de asesinato y promesas de represalias contra los oponentes. Alerta de New York Times apenas unas horas antes de las votaciones. Para muchos votantes, la ansiedad que invadió las últimas elecciones, una contienda socialmente distanciada que tuvo lugar en medio del brote de coronavirus, se ha transformado en un sentimiento mucho más sombrío de aprensión. En docenas de entrevistas durante el último fin de semana de la campaña, estadounidenses de todo el espectro político informaron que se dirigieron a las urnas en estados en disputa con la sensación de que su nación se estaba desmoronando. Aunque algunos expresaron alivio porque la larga temporada electoral finalmente estaba llegando a su fin, fue difícil escapar de la corriente subyaciente de inquietud sobre el día de las elecciones y lo que podía seguir después, señaló el diario.